noticias de venezuela gilbert caro narra su peor pesadilla que vivió en prisión estuvo hasta ocho meses durmiendo bajo una escalera y duró varias veces 17 días sin ir al baño titulares diosdado cabello amenaza a los indultados que si empiezan a inventar siempre estará la justicia para actuar diosdado cabello envía prácticamente una amenaza afirman que a estos presos liberados a algunos les trabajaron la mente y algunos tras salieron con problemas mentales y que ya no son los mismos titulares eeuu sanciona a la fiscal acusada de retrasar el caso contra el dictador de venezuela en la corte penal internacional hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros iniciamos con las noticias más relevantes de venezuela gilbert caro diputado a la asamblea nacional a n comentó detalles sobre su reclusión como preso político del régimen de nicolás maduro detalló que llegó a estar ocho meses durmiendo bajo una escalera con un mínimo de espacio para moverse estuve desde el 22 de septiembre a oscuras estuve ocho meses durmiendo debajo de una escalera de un metro 10 x 2 metros 20 una vez dure 17 días sin ir al baño me tenía que bañar comer y hacer mis necesidades en el mismo lugar dijo en entrevista brindada a circuito honda la super estación así lo se reseñó sumario aquí podríamos hacer una comparación con el caso de alexar que está bien dentro de lo que cabe en cabo verde en una cerda normal donde tiene acceso a alimentos donde tiene acceso a aguas donde tiene acceso a convivir con demás personas y ha denunciado que está sufriendo lo peor podríamos ver si el régimen de nicolás maduro con diputados que también tenían inmunidad parlamentarias el régimen las violento y se las quitó y los fue deteniendo uno a uno sin en cambio esto es un gobierno ilegítimo en venezuela que le ha dado una inmunidad diplomática a alexa que no tiene ningún tipo de validez asimismo detalló que en ciertas ocasiones prefería extender el tiempo de los oficios como lavar los platos para entretenerse esto lo dijo gilbert caro no tenía con quién hablar eso para mí es muy grave estar en la cárcel en solitario es fatal en un punto pensé que iba a quebrarme pero resistir mi familia y mis amigos me dieron fuerza manifestó el diputado de osdado cabello le ha enviado una gran amenaza a los indultados el primer vicepresidente del partido socialista unido de venezuela psv dios dado cabello reapareció tras su recuperación tras padecer de esta enfermedad mundial del kobe 19 y advirtió que la justicia actuará contra los indultados que empiecen a inventar yo también puedo molestarme y decir hay este tipo va para la calle mañana empieza a inventar pero ya no será por culpa nuestra es una decisión de él y siempre estará la justicia para actuar expresó el también jefe de la asamblea nacional constituyente una asamblea constituyente ilegítima a través de su programa que se transmite por venezolana televisión aunque manifestó sus diferencias con las escarcelaciones alabó al dictador de venezuela nicolás maduro por su decisión que señaló que es necesaria por la paz de venezuela son personas involucradas hasta en hechos terroristas intentos de magnicidio y el presidente ha tenido la grandeza y la nobleza de entender que la paz de este país merece todos los esfuerzos yo confío plenamente en su decisión enfatizó dios dado cabello alabando a nicolás maduro dictador de venezuela entre los beneficiados por la medida del madurismo se encuentran freddy guevara mariela magallanes freddy superlano josé guerra tomás guanipa carlos lozano carlos juan andrés mejía miguel pizarro simón calzadilla henry ramos giro el carro rinzo prieto y vasco das costa la lista de funcionarios opositores indultados anunciada por jorge rodríguez ministro de comunicación e información del régimen incluye también los siguientes nombres américo de gracias richard blanco jorge en milán josé guerra tomás guanipa luis stefanelli carlos paparoni aristimuño miguel jose marulanda rubén darío rojas arcas rondal vincen jose isabel moncada moreno nelly roberto marrero toro wilmer josé daniel hernández rafael guzmán franco gacela juan pablo garcía winston flores ramos alub edgar zambrano luis florido los organismos policiales militares y de servicios penitenciarios deberán implementar de manera inmediata las medidas de libertades acordadas por los tribunales competentes nombradas en este decreto expresó rodríguez al momento de leer dicho decreto presidencial rodríguez aseveró que no existió ningún acuerdo previo y señaló que todas estas personas son libres y que si quieren no pueden participar en los comicios legislativos no sabemos si estas personas van a participar en las elecciones no hay ningún acondicionamiento en este indulto aunque la intención es que el pueblo pueda decidir por quién votar enfatizó eeuu ha sancionado a la misma fiscal acusada de retrasar el caso contra el dictador de venezuela en la corte penal internacional la administración de donald trump decide que la institución está corrompida y reitera que nunca ha aceptado la jurisdicción de ese alto tribunal el secretario de estado de los eeuu mike pompeo anunció las sanciones contra la fiscal general de la corte penal internacional cpi fatou bensouda por las investigaciones sobre el papel de las tropas estadounidenses en la guerra de afganistán eeuu nunca ratificó el estatuto de roma que creó esa corte y no toleraremos ilegítimos intentos de someter a estadounidenses a su jurisdicción afirmó en una rueda de prensa el jefe de la diplomacia estadounidense pompeo también anunció sanciones contra el jefe de la división de la jurisdicción complementación y cooperación de la oficina del fiscal de la cpi paquizo mucho choco por haber trabajado con bensouda en las pesquisas sobre soldados estadounidenses en junio donald trump autorizó sanciones económicas contra los funcionarios que están en la investigación en las tropas de su país o sus aliados hoy tomamos el siguiente paso porque la cpi continúa dirigiéndose contra los estados unidenses tristemente anunció pompeo quien aseguró que la institución está rota y es corrupta asimismo lanzó una dura advertencia contra quienes respalden a bensouda y mochoco los individuos y entidades que entiendan y continúen dando apoyo material a esos individuos se arriesgan también a ser sancionados avisó y especificó que el departamento de estado ya ha restringido la emisión de visados para quienes están implicados en las investigaciones de la cpi contra tropas estadounidenses el desencadenante de las sanciones tiene como origen el papel de las tropas estadounidenses de la guerra de afganistán el pasado marzo los jueces autorizaron una investigación que había solicitado bensouda por supuestos crímenes de guerras y de lesa humanidad cometido por el ejército estadounidense grupos talibanes y autoridades afganas aparentemente esta jueza está trabajando en contra del gobierno de los eeuu y se ha unificado a gobiernos dictatoriales y al régimen de nicolás maduro recordemos que el régimen tira ese alacrán y si él y quien se deja picar y trabajaría a favor de estos regímenes por eso eeuu no confía en esta jueza quien hizo que el caso del dictador de venezuela se alargará en la corte penal internacional